Hola, amigo. Me llamo Dr. Barney. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Miguel. Mucho gusto. ¿Y qué le trae al hospital hoy? Bueno, es que me duele el pecho mucho. Oh, lo siento. ¿Me puede mostrar dónde le duele? Sí, aquí mismo. ¿Y cuándo empezó? Hace dos horas. Es que a veces me duele cuando hago ejercicio, pero siempre me va después de... ¿Y se mueve el dolor? Sí, mueve el brazo izquierdo. ¿Y cómo es el dolor? Es muy pesado y constante. ¿Es leve, moderado o fuerte? Es muy fuerte. ¿Hay algo que le alivie el dolor? No, no hay nada. ¿Hay algo que aumenta el dolor? No. No. ¿Ha notado algún otro síntoma? No, nada. ¿Tiene falta de aire? No. ¿Ha tenido mareos? Quizás un poquito. ¿Tiene o ha tenido palpitaciones de corazón? No, tampoco. ¿Tiene o ha tenido náuseas o vómitos? No. ¿Tiene o ha tenido acidez? No. ¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza? No, tampoco. ¿Tiene o ha tenido escalofríos? No. ¿Usted? ¿Tiene o ha tenido debilidad de brazos o piernas? No. ¿No? Ok. Bueno. ¿Le voy a examinar ahora? ¿Si está bien con usted? Por supuesto. Bueno. ¿Y ahora quítese la camisa? Le voy a escuchar a los pulmones y al corazón. Respira profundo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y ahora le voy a examinar los ojos. Mira hacia la pared. Mire hacia la pared. Y acuéstese por favor. Le voy a empujar en el abdomen. Dígame si duele. Si le duele. Bueno. Según lo que me ha contado y lo que veo en el examen. Puede ser que ha tenido un ataque de corazón. No se sabe, no se puede saber por seguro sin hacer algunas pruebas de sangre, un electrocardiograma y también sacar una radiografía del pecho. Si es un ataque de corazón, le vamos a dar algunas medicinas para salvar los músculos en el corazón. Y también hablar con los cardiólogos para ver si necesita ir al laboratorio de catarismo para abrir la arteria. Bueno, entonces me explico bien. Si. ¿O tiene preguntas? No. Bueno. ¿Me voy a morir? Quizás. Bueno. Ojalá que no muera. Pero... Y también vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarle. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Chao. Hasta luego.